Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna invirtió casi 3 millones de pesos por cada partido que Ayrton Preciado disputó. A través de un comunicado, el equipo lagunero dio a conocer la salida del atacante mundialista en Qatar 2022, en lo que fue una terminación anticipada de contrato. El futbolista es una contratación histórica de forma negativa para Santos, pues Ayrton es el fichaje más caro en la historia del club, luego de que en el 2018 los guerreros pagaran al Emelec una cifra cercana a los 8 millones de dólares por la carta del jugador. Pese a que Preciado llegó con gran cartel a México, el futbolista jamás pudo explotar su talento, debido a las constantes lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas durante la mayor parte del tiempo. Durante su paso por el club, Ayrton Preciado disputó con los guerreros un total de 55 partidos, en los cuales consiguió marcar un total de 10 goles. Este fichaje representó uno de los grandes fracasos de Santos, pues si bien, por el equipo han pasado jugadores con peor paso, por ninguno de ellos se había pagado tanto dinero. A través de sus redes sociales, el periodista Javier Olvera realizó un análisis sobre cuánto le había costado a Santos Laguna tener a Ayrton Preciado en cada uno de los pocos partidos que participó con los guerreros, esto sin contar el sueldo que percibía el ecuatoriano con los albiverdes. Partiendo de que costó 8 millones de dólares, Ayrton Preciado le costó a Santos Laguna por jugar con el primer equipo 145.454 dólares, lo que nos da un total de 2.749.570 pesos por partido, escribió el conductor. Al haber salido por rescisión de contrato, Santos Laguna no pudo recuperar un solo peso de los 8 millones que pagaron al Emelec en el 2018. Por otro lado, Fentanes aseguró que la derrota a tiempo le servirá como llamado de atención. Eduardo Fentanes declaró que la derrota sufrida en TFC Juárez es una llamada de atención que llega muy a tiempo para corregir. Y es que a pesar de que habían previsto la forma como les podía hacer daño el conjunto de bravos, no se logró evitar que les hicieran 3 goles en jugadas muy parecidas. Es una llamada de atención. Nos lastimaron mucho y la única manera de revertirlo es trabajar. Nuestro estilo siempre ha sido árbitro. Expuesto, hoy no tuvimos contundencia y ellos se aprovecharon, expresó el timonel en conferencia de prensa. Lo que le molesta a Fentanes es que los goles hayan sido una calca uno de otro. Preparamos un partido previendo muchos centros. La opción uno era evitar centros, pero en córner no se puede. Luego es ajustar marcas. Son desatenciones gravísimas que hoy sí nos cuesta. Es una llamada de atención muy a tiempo. Debemos corregir. El estratega considera necesario aprovechar la semana larga. No jugamos esta doble, pero nos toca la siguiente hacer doble. Entonces hay que trabajar la semana larga para seguir incorporando a la gente. Hoy regresa Diego, regresará Lucas de la suspensión y de a poco tendremos el plantel completo y el mejor momento en lo individual. El próximo partido de Santos Laguna será frente al Atlético de San Luis, luego de que el encuentro ante Toluca se pospusiera. Por último, De Santi Muñoz comunicó que va bastante bien en su proceso de adaptación. No ha tenido molestias. Está con sesiones extras como a Merson y Lucas. Seguro hará fútbol en San Luis. Puebla y Toluca con la sub-20. Y viendo su progreso en cancha veremos si está elegible. Con respecto al debut de Lucas González, quien fue expulsado con pocos minutos en la cancha ante el América, Fentanes comentó. Hablé con él de inmediato. Estaba triste, cabizbajo en esta confusión de si era o no correcta la expulsión. Pero al final no se puede hacer nada. Se le tranquilizó. Se le dijo que en este arranque no tiene por qué marcar su estancia acá, que tiene las características del jugador que buscamos. Así que seguramente todo quedará en un trago amargo y terminará siendo el jugador que aportará, expresó. Una vez conformado el plantel definitivo para este torneo, el estratega mencionó que al final se logró lo que se planteó en la pretemporada.